Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Ahora da comienzo el programa La Policía te informa, por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto es un servicio público de esta radioemisora. Muy buenas tardes y muchas bendiciones a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Grito, WGDL 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM, HD4. En la tarde de hoy nos acompaña el sargento Cristófer Atile de la División de Vehículos Hurtados de Utuado y vamos a estar dialogando, ¿verdad?, sobre lo que la división está haciendo en el área de Utuado, pero específicamente en el pueblo de Lares, donde han hecho varias intervenciones. Pero antes de entrar con el compañero Atile, quiero dejarles saber que hay una comunicación, porque han estado llamando al cuartel, una comunicación con respecto a que la gente tiene dudas con relación a los malbetes que vencieron ayer el 31 de julio y hay una comunicación emitida por el Departamento de Transportación y Horas Públicas, donde está dando una prórroga hasta el día 30 de agosto, para que puedan renovar los malbetes que se vencieron en el día de ayer, en el mes de julio. Lo traigo a colación porque la comunicación salió también en el periódico, pero mucha gente desconoce y han estado en el día de hoy llamando al cuartel preocupado, ¿verdad? Pues, vuelvo y repito, el Departamento de Transportación y Horas Públicas emitió una comunicación hace unos días atrás, donde está extendiendo el periodo de renovación de aquellos malbetes que vencieron el 31 de julio, dándole una prórroga hasta el 30 de agosto. Así que, aclarado eso, ¿verdad?, porque la gente está preocupada con la cuestión de que, de que, ¿verdad?, piensan que van a tener alguna situación, si tienen algún accidente con su vehículo, en estos días, luego de haberse vencido el malbetes. Así que, hay una prórroga para renovar los malbetes que se vencieron el 31 de julio hasta el 30 de agosto. Así que, en otro tema, también, antes de comenzar con el compañero, tenemos, quiero traer a colación una serie de actividades que están ocurriendo en el pueblo del Ares. Hemos recibido, ¿verdad?, llamadas y comunicación de muchos ciudadanos con respecto a este tipo de eventos que se están realizando en las calles, como las cabalgatas y las corridas y diferentes eventos que tienen que ver, ¿verdad?, con el uso de las vías públicas. Y quería, ¿verdad?, de forma breve dejarles saber a todas estas personas que tienen distintos negocios y establecimientos que están desarrollando ciertas actividades que tienen que ver con la ocupación de las vías públicas, ya sea cabalgatas, ya sea chinchorreos, como le llaman, chinchorreos, que comienzan un negocio y terminan otro. Y eso también incluye eventos deportivos, que son los menos, pero la mayoría de los eventos que estamos trabajando son eventos que tienen que ver con cabalgatas y con chinchorreos. Y, ¿verdad?, para quien me está escuchando que dice, ¿qué palabra es ese chinchorreo? Yo sé que casi todo el mundo la conoce, pero son ese tipo de eventos que se da donde ciertas personas se reúnen en diferentes vehículos y van, ¿verdad?, transitando de negocio en negocio, haciendo sus actividades, ¿verdad?, y divirtiéndose con su familia, pero también hay que tener un control en las vías públicas. Traigo eso a colación porque quiero dejarles saber, como dije, a estas personas que trabajan con estos eventos de que existen unas regulaciones para hacer este tipo de eventos. Nosotros tenemos una orden general que es la que nos dice a nosotros qué nosotros necesitamos para poder, ¿verdad?, dar el servicio policíaco a esos eventos y cuál es la responsabilidad de los dueños de negocios o de las personas que son promotores de este tipo de eventos. Lo primero es que hay una orden general que establece que los dueños de eventos, los que van a crear los eventos estos de Chinchorreo y Cabalgata, tienen que solicitar unos permisos por escrito con 30 días de anticipación y que esos permisos tienen que ser presentados ante el superintendente de la policía. Uno de los permisos, ¿verdad?, de lo que tiene que tener esa petición para que la policía pueda endosar esa actividad es que tiene que tener el permiso de manejo de emergencia, tiene que tener el permiso de la policía de Puerto Rico, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en el caso de nosotros que es el área, nos ocupa, ¿verdad?, el área de Aguadilla, donde tiene que someter una documentación y yo en esta hora, ¿verdad?, traje aquí un documento donde daba como un resumen, ¿verdad?, aparte de la orden general, tenemos un documento que les pide el Departamento de Transportación de Obras Públicas o la edición de carretera en Aguadilla, que queda, déjame ver la edición aquí, queda en la carretera 4458, kilómetro 0.2 en Aguadilla, en la calle Gregorio y Gartúa de Aguadilla, está Obras Públicas Estatal, que son los que dan los endosos y los permisos, ¿verdad?, para que la policía pueda aceptar esa actividad y podamos cubrirla. Bien, lo primero es que, como dije, tiene que ser una comunicación dirigida al director regional del Departamento de Transportación y Obras Públicas, indicando la fecha, la hora y el tipo de eventos que usted va a hacer, y estoy hablando específicamente, esto cubre muchos eventos, pero estoy hablando específicamente de los que nos están trayendo situaciones aquí en la área, que son las cabalgatas y los chinchorreos. Ese tipo de eventos tiene que tener un permiso del Departamento de Transportación y Obras Públicas, tiene que tener una carta dirigida a ellos donde ellos le van a pedir que usted tenga un seguro para accidentes y situaciones, donde ellos le van a pedir que usted tiene que llenar ese documento, la fecha, la hora, el día y el tiempo que usted pretende utilizar eso. Y déjeme decirle que tanto la Ley de Vehículos y Tránsito como el Departamento de Transportación y Obras Públicas a través de Gajetera le dan un máximo de cuatro horas para llevar esos eventos. Ese es el tiempo máximo que puede usted utilizar, ¿verdad?, la carretera. Pero tiene que tener el permiso de Obras Públicas, donde ese permiso de Obras Públicas usted va a presentar la evidencia del seguro que usted tiene que tener. Tiene que tener un disclaimer o un señalamiento donde usted se eleva de todo tipo de responsabilidad al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Policía de Puerto Rico de cualquier cosa que surga en ese evento porque usted es responsable de ese evento. La policía es lo que está prestando un servicio policiaco para mantener el orden en la cajetera. La Ley de Tránsito y la Orden General de nosotros los policías nos exige que la persona que haga el evento, ya sea el dueño del negocio o el promotor del evento, tiene que tener un comité de seguridad y de ruta que son los que van a establecer el orden mientras eso se está llevando a cabo, esa actividad de cabalgatas se está llevando a cabo o el chinchurro se está llevando a cabo. Y esas personas son los responsables de mantener el orden y de mantener la ruta establecida que se va a llevar. Tienen que todo el mundo utilizar la extrema derecha de la vía de rodaje. No pueden permitir que el tránsito no fluya. O sea que traigo esto porque mucha gente desconoce que para hacer este tipo de actividad y los vemos cajado en Facebook, anunciando en Facebook, anunciando actividad en el negocio tal, cabalgata tal, y ese tipo de evento tiene que tener un permiso con seguro que esté aprobado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, específicamente por la división de cajetera a través de un ingeniero que está trabajando en el área de Guadilla, que con su equipo de trabajo van a analizar todo lo que usted va a someter y son los que van a pedir ese seguro. Y una vez que usted tenga el seguro, usted tiene que enviar una carta al superintendente de la policía, al comisionado Antonio López Figueroa, donde usted está diciendo que usted solicita los permisos o los servicios, perdón, de la policía para que eso se dé. No podemos trabajar un evento en plena seguridad si nosotros desconocemos que usted tiene ese evento. Si usted no cumple con los permisos, si usted no cumple con los permisos de manejo de emergencia, de cajetera, de policía, si usted no tiene un comité, si usted no tiene un seguro, ese evento muchas veces no nos llega a nosotros a conocimiento y si nos llega a conocimiento yo no puedo preparar un plan de trabajo cuando no tengo las especificaciones de cuál es la actividad, cuándo se va a llevar a cabo, y no es que me lo diga a mí, es que tenga la documentación necesaria. Así que todas estas personas que me están escuchando en la tarde de hoy en el programa La Policía Informa, yo les recomiendo que si usted quiere hacer algún evento que tenga que ver con cabalgata, que tenga que ver con chichorreo, que tenga que ver con cualquier tipo de actividad, ya sea deportiva o de cualquier otra índole que tenga que utilizar las vías públicas, usted se comunique al cuartel de área y allí nosotros le vamos a decir todas las documentaciones que usted tiene que hacer. Pero no me puede llegar el día antes para decirme que mañana tengo una actividad y necesitamos a la Policía de Puerto Rico porque nosotros necesitamos hacer un plan de trabajo y nosotros necesitamos enviarle a la autoridad de carretera cuál es el plan vial, cuál es el plan de tránsito que nosotros vamos a tener para que la carretera fluya, para que las personas que usan la carretera, en el caso de nosotros, 111, 129, que son las más transitadas en el área, puedan hacer buen uso de las vías públicas. Nosotros tenemos que mantener un orden y mucha gente a veces no entiende, no comprende cuando nosotros intervenimos. Le estamos diciendo que necesitan unos permisos porque tenemos que mantener un orden en la carretera. Y, ¿sabes? Pero no me dejan divertirme. Usted no se puede divertir violentando un derecho también que es constitucional, que es el disfrute de las vías públicas. Usted no puede hacer un evento perjudicando a otros ciudadanos. Y cuando hablamos que últimamente escuchamos a todo el mundo de que conocemos nuestros derechos, pues es bien importante que la gente sepa que los derechos constitucionales empiezan donde terminan los míos, donde empiezan los de los demás. Significa que usted tiene el derecho a expresarse, usted tiene el derecho a asociarse, a divertirse, pero sin perjudicar también el derecho que tienen las demás personas de transitar por las vías públicas y de poder disfrutar, ¿verdad? de la carretera, como dice en palabras, en palabras de la calle. Pero dice el disfrute de las vías públicas y de la propiedad. Así que, aclarado eso, si alguna persona tiene dudas, y vuelvo y les repito, tiene alguna duda, toda actividad de chinchorreo, ya sea deportiva, cabalgata, la que sea, necesitan los permisos de transportación en las públicas para que la policía pueda trabajar con ustedes en ese evento. Y necesita tener un comité de seguridad y un comité que va a mantener el orden y va a mantener la ruta. Así que, 897-2020, ahí vamos a estar, ¿verdad?, disponible para escuchar lo que usted, la necesidad que usted tenga y cómo le podemos ayudar. Así que, le exhorto a todos los que están publicando, a todos los que están mencionando actividades para los próximos fines de semana, cabalgata y actividades. Si no tienen los permisos, se exponen a multas, ya sea por parte de la policía o por parte de cualquier entidad del gobierno que tenga que ver con esto de autorización de las actividades en las carreteras o en los negocios. Y, además, ustedes han escuchado en programas pasados en esta misma emisora que ya se está estableciendo o ya estaba establecido un código de orden público que ya comenzó nuevamente a trabajar y se están rotulando las entradas y las salidas del pueblo del área y ya se habló con los comerciantes y ya se está comenzando a trabajar con el código de orden público del área. Así que, todo esto es una gama de cosas y situaciones que tenemos que resolver para poder mantener el orden en el pueblo del área y que la gente que nos visita, que el área tiene muchas cosas lindas y muchos lugares bonitos para visitar, pues se sienta a gusto al venir al área y no se encuentre, ¿verdad?, con un desorden en las vías públicas. Así que, 897-2020, cualquier duda que usted tenga con relación a los permisos de cabalgatas, chinchorreos, cualquier actividad, desde que se ponga con nosotros y nosotros vamos a decir lo que tenemos que hacer. Así que, sargento Atile, luego de haber yo dicho este speech, ¿verdad?, tratando de verla, porque ese es el programa de nosotros, la policía informa, para que usted sepa que todo tiene un orden y que toda actividad pública tiene que tener un orden. ¿Qué estamos haciendo en el pueblo del área, ¿verdad?, sargento Christopher Atile, como lo presenté anteriormente, la división de bicrutado, ¿qué estamos haciendo aquí en el área? Pues mira, este, buenos días, este, para, primero que nada, quiero agradecerle a la ciudadanía que están llamando a la división de vehículos hulteados y gracias a ellos hemos identificado lugares donde están operando talleres clandestinos, talleres de jalatería, pintura, centros de acopio. Esas llamadas han entrado a nuestras líneas y las hemos trabajado con diligencia en unión a la alianza con la Junta de Planificación, Calidad Ambiental, los mismos compañeros del distrito del área, los municipales, porque entre, en conjunto hemos intervenido, ¿verdad?, con varios talleres simultáneamente para así, este, tratar de que la voz no se corra, como le dicen en la jerga de pueblo y poder, ¿verdad?, este, llevar a estas personas ante la autoridad, ante los tribunales, porque, como decía el teniente, este, uno puede, ¿verdad?, hacer una reparación de vehículos, pintar algún carro, pero si le afecta a otra persona, pues, no está siendo, ¿verdad?, este, condescendiente con los demás y ahora, ¿verdad?, este, estamos con, con, estamos más fiscalizados con eso. Yo quiero decir, ¿verdad?, que, que yo como comandante del precinto del área, recibo la, 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 la incidencia, la, los trabajos que se hacen por diferentes divisiones en el pueblo del área. Yo lo he dicho aquí anteriormente que, ¿verdad?, que, que la división de drogas, la división de vehículos hurtados, la división de tránsito, son divisiones que, que están mano a mano con nosotros trabajando aquí en el área. Y, desde la última entrevista que hicimos con el sargento, que dimos los teléfonos, hemos visto, ¿verdad?, que el mes estaba dialogando, que ha recibido llamadas de personas dando información sobre, eh, o talleres que están operando de forma clandestina y que están creando un problema de ornato en la comunidad, un problema de, ¿verdad?, de salubridad, porque este tipo de personas que tienen vehículos para venta de piezas de forma que no es la que provee la ley 125, la ley de chatarra, pues lo que hace es que crea, ¿verdad?, un área donde hay problemas de salud ambiental, porque ellos que se crían son ratones, este, todo tipo de roedor y todo tipo de, ¿verdad?, de animales que pueden causar otras, otras enfermedades. Y ellos están trabajando con eso. Y traigo esta aclaración porque he leído que han tenido unas cuantas intervenciones, ¿verdad?, con talleres y con jonqués clandestinos, que la gente dice que es un jonqués clandestino. Cualquier persona que tenga un carro más que esté vendiendo sin estar libidamente autorizado ni cumplir con la ley 125, que es la ley de depósito de chatarra, sin cumplir con la ley 8, pues sabe que la división de bicultados va a estar interviniendo con usted y no solamente ellos. La policía de Puerto Rico, cualquiera, de precinto, de los municipales, están facultados en ley bajo la ley 8 a hacer ese tipo de intervención y algunos artículos de la ley 22 que también proveen para la cuestión de los vehículos. Pero quiero decir que darle las gracias junto con él de que las llamadas están llegando y por eso ellos están implementando, ¿verdad?, los trabajos y las intervenciones. Me estaba diciendo el sargento que están haciendo intervenciones con vehículos que están presentando piezas que a simple vista se ve que no le pertenecen porque el artículo 14 de la ley 8 le faculta, es el motivo fundado, ¿verdad?, que hemos escuchado mucho esa palabra, que la policía no puede intervenir. Si no tenemos motivo fundado, pues que usted sepa que la ley 8, así como la ley 22 y otras leyes más, nos dan los motivos fundados para intervenir con usted cuando a simple vista el agente de la policía de orden público, específicamente los de vehículos corruptados ven que usted tiene una puerta que no le pertenece, que es de otro color, motor que no le pertenece, aros que no le pertenecen, asientos que no le pertenecen, motores que no le pertenecen, y aquellas otras intervenciones por la ley 22 que le dan los motivos fundados para que no solamente vehículos, pero en este caso estamos hablando de vehículos, los agentes de la policía puedan intervenir con usted. Así que yo quiero agradecer al sargento Dactil y a su equipo de trabajo porque han hecho un trabajo no solamente aquí en Lara, han hecho intervenciones en Ayuya, en Ajunta, donde se han intervenido con personas, ¿verdad?, por diferentes tipos. La última intervención fue por venta de vehículos y vehículos hultados y piezas de vehículos hultados. Había también lo que le llaman los vehículos que son de defalco, lo que le llaman la gente en la calle Cuenta Loca, que son vehículos que de alguna manera usted lo adquirió legalmente y después al tiempo o no lo devolvió o incumplió con su pago y se convirtió en un vehículo que está ilegalmente en las vías públicas y que la gente piensa que eso no es nada y eso está contemplado como un artículo grave en la ley 8 y todo lo que pueda subir de esas transacciones. Así que, sargento, yo quiero darte las gracias porque el equipo de trabajo y por el, ¿verdad?, al teniente de la división de Vigrutado, que el teniente Acevedo, al teniente, ¿verdad?, que está dirigiendo allí, se me olvidó el nombre ahora. Jiménez. Teniente Jiménez, ¿verdad?, enviamos un saludo al teniente Jiménez, que es teniente que llegó nuevo al área, que viene del área de Bayamón a trabajar con nosotros y está mano a mano trabajando y trabajando aquí en el área, porque el área de todos los pueblos que hay aquí en el área de Tuado es de los pueblos que más movimiento poblacional tiene. Aquí la población se mide por la población como tal del pueblo y por la población flotante. Flotantes son aquellos que nos visitan, aquellos que vienen y el área tiene una población flotante bien grande, de gente que nos visita por diferentes razones y ahí está la división de Vigrutado. Cualquier cosa que ustedes necesiten se pueden comunicar, ¿verdad? Al 787-456-5053. Repito, 456-5053. Personalmente yo estaré atendiendo la llamada, esto es sumamente confidencial, vamos a hacer planes de trabajo, ¿verdad?, dirigidos a las peticiones de las personas, ciudadanos que se comuniquen con nosotros y estamos identificados como la división de vehículos hultados tiene diversidad. Ahora estamos trabajando en un plan de trabajo con relación a los cambios de piezas. Vamos dirigidos a orientar, ¿verdad?, inicialmente a las personas porque no queremos que tengan la percepción de vehículos hultados que estamos todo el tiempo bultando y, ¿verdad?, porque también tenemos la amabilidad y la bondad, ¿verdad?, de soltarles y orientarles de cómo, ¿verdad?, hacerle este, del cambio de pieza, cómo llevar ese requisito de la mejor manera. Porque cuando las personas cometen, ¿verdad?, tienen un accidente de auto, ellos van a entrar a un campo que muchas veces de ellos desconocen y vienen siendo víctimas. Entonces, ¿qué mejor que cuando cometen el accidente, ¿verdad?, tienen un choque que nadie lo quiere, este, antes de exponerse, ¿verdad?, a las gestiones de seguro, vaya primero a vehicultado, oriéntese con vehicultado porque vehicultado tiene unos formularios de orientaciones que capacita, ¿verdad?, a las víctimas que estén pasando por ese problema, cuáles son los requisitos para poner las piezas en ley. Una vez ustedes le informen al ojalatero, al taller de mecánica, que usted fue a vehicultado y está orientado, ¿y cuáles son los requisitos? Créeme, ciudadano, que usted va a ser una persona empoderada y el ojalatero que esté, ¿verdad?, haciendo algún trabajo que esté no correcto, o se lo va a orientar o no se lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el trasiego de piezas ilícitas a través de las redes sociales es algo real y a veces las personas que desconocen son inducidas a espíritus de error por economía y compran piezas, y al comprar piezas sin saber la procedencia de la compra, muchas veces pueden hasta perder la pieza, el vehículo se le ocupa y si tiene algún niño para ir a la escuela que comienzan ahora las clases, pues se le va a dificultar porque desconocían que el vehículo hurtado orienta con relación a los cambios de piezas y por eso tiene una sección confidencial. Allí está el teniente Josué Acevedo junto al agente Irizarry, siempre bien pendiente y bien alerta de que salgan bien orientados y poner, como uno dice, el carro al día, porque esa es su herramienta de trabajo. Y cuando tú dijiste que el vehículo hurtado tiene mucha diversidad, es que el vehículo hurtado no solamente trabaja con las intervenciones en la calle que como dije anteriormente, que a simple vista se ven las piezas que no le corresponden, sino que ellos también tienen una línea de inspección de vehículos que tienen cambio de piezas, que son los que usted como ciudadano tiene una responsabilidad que la ley le exige que cada vez que usted tenga un accidente usted tiene que hacer una reparación y usted tiene que informar a la policía de Puerto Rico y al Departamento de Transportación de Obras Públicas en qué consiste la reparación que usted hizo y ahí entra vehículo hurtado a hacer la investigación porque usted le tiene que demostrar a vehículo hurtado que usted compró esa pieza en un lugar que es autorizado a vender partes de vehículos, piezas de vehículos y que esa pieza, la procedencia, es una procedencia legal. No estamos hablando de números como estaba hablando ahorita con el San Antonio me estaba diciendo a mí, ¿verdad? Que mucha gente se confunde pensando que vehículo hurtado está para asignar números de serie. Eso es parte de, pero eso no es lo que crea realmente la esencia por la cual se crea vehículo hurtado que se creó en el 1987. Estamos hablando de que tiene más de treinta y pico de años ya establecido el negociado de vehículo hurtado, la ley de vehículo hurtado, la ley 8 y en aquel momento lo que se está exigiendo hasta el día de hoy es que cada pieza que usted cambie lleve número o no, usted tiene que pasar por la división de vehículo hurtado y dar la documentación de la procedencia de esa pieza y la legalidad y ellos se van a encargar de hacer lo que le corresponde a hacer ellos, la investigación y la certificación que le está diciendo Obras Públicas este vehículo fue accidentado y fue reparado de forma legal. Por eso es que el sargento está hablando de la diversidad, porque ellos también tienen oficinas de asuntos confidenciales para hacer otro tipo de investigaciones, tienen una oficina que le dan con los talleres de batería, pintura y mecánica, tienen una oficina de investigación de hurtos de vehículos, o sea, vehículo hurtado es una oficina bien compleja, pero todo al fin y al cabo al final termina en una sola cosa, la prevención de vehículos hurtados y piezas en Puerto Rico. Eso es correcto, teniente. Recientemente en el área de la colinancia con Lares se intervino con un centro de acopio con más de dos cuerdas de vehículos chatarras, afejando el paisaje, y eso es información que nos llega gracias a ustedes, y de verdad que no dejen de llamar al 787-456-5053, tenemos el deseo de querer ayudar a Autuado, a Lares, a Junta y a Yuyas, y la información que no sea de esta área también se trabaja y se canaliza, porque vehículo hurtado tiene diferentes divisiones, pero es un solo negociado. Nosotros si tenemos que ir a Ponce, si tenemos que ir a Arecibo. Usted tiene la flexibilidad para moverse. Flexibilidad, pero nuestra prioridad obviamente es nuestra comandancia de Autuado, porque cada cual tiene sus divisiones, y yo cuento con ustedes, que nos llamen al 787-456-5053, y yo personalmente estaré atendiendo la llamada y haciendo lo propio para poder ayudarlo de la manera que esté en ley y en mis manos. La intención de nosotros, como parte del negocio de la Policía de Puerto Rico, específicamente del negocio de David Cruz Hurtado, no es multar, no es estar buscando gente para multar y para denunciar. La intención nuestra es orientarlo, y si una vez usted se orienta, continúa con esa práctica, con esa tendencia, pues lamentablemente tendremos que aplicar la ley, que no es que no lo queramos hacer porque ese es el trabajo nosotros. El negocio de la Policía de Puerto Rico está para hacer cumplir las leyes. Nosotros no creamos leyes, lo que hacemos es enforzarlas, hacerlas cumplir, pero también tenemos que tener un rostro humano ante la situación que pasan diferentes personas, y por eso cada caso se investiga de diferentes maneras. Estamos ya acabando, pero quiero decir algo más, que es que ellos están haciendo también unas intervenciones con talleres, en unión a la Junta de Calidad Ambiental, junto al Departamento de Hacienda, junto a todo lo que tiene que ver con la permisología que se requiere para establecer este tipo de negocio. Así que vuelvo y te repito, sargento, estamos bien agradecidos por el trabajo que están haciendo. Nosotros les agradezco gracias a sus palabras y a los compañeros que componen la división de vehículos hultados, porque sin ellos y sin la alianza, en realidad trabajamos en vano, y sin ustedes que son los protagonistas, los ciudadanos, con mayor razón. En esta semana estaremos haciendo también planes de trabajo junto a patrullas de carreteras de Utuado, los motociclistas de Utuado, con el compañero Kevin Vázquez y el teniente Morales, y vamos a estar buscando y apresando, interviniendo con todos estos tipos de vehículos. Por ejemplo, no esperen que nosotros intervengamos, lleguen a la división de vehículos hultados o al cuartel, si tenemos que llegar, llegamos al cuartel más cercano. Sí, y es importante que la ley de hecho también provee que, ¿verdad?, si no hay más remedio, ocuparle el vehículo para investigación. Correcto. O sea que si usted no tiene su documentación al día y no puede establecer que esa pieza es ilegal, usted se pone hasta un máximo de 30 días, ¿verdad?, lo que dura la investigación, hasta un máximo de 30 días y que su vehículo se lo ocupen para tratar de esclarecer la procedencia de esas piezas. Así que esto ha sido otro programa más de la Policía Informa y quiero recalcarle nuevamente a los que hacen actividad de cabalgata en la área y chinchorreo que necesitan una permisología porque del contrario van a tener unas intervenciones con la policía porque no cumplen con los requisitos de seguridad básico en las vías públicas. Así que gracias, teniente, sagento, perdón, por haberme acompañado en la tarde de hoy. Esto ha sido otro programa de la Policía Informa y este quien le habla es el teniente Francisco Santiago, comandante del precinto de la área. Así que muy buenas tardes para todos y que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Acabas de escuchar un programa más de la Policía Te Informa por Radio Grito, el medio que te lleva. Esto fue un servicio público de esta radioemisora. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.